Esta es tu fiesta, Señor, es nuestra fiesta. Esta es la fiesta en el Día del Señor. Esta es tu fiesta, Señor, es nuestra fiesta. Esta es la fiesta que nos une en el amor. Y cantaremos nuestro gozo y alegría de estar unidos en un mismo corazón. Comulgaremos tu palabra porque es vida. Comulgaremos con tu pan porque es amor. La, 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 la